Bueno, en otros temas, temas que tienen que ver con la pasada elección, la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo un olvido interesante, un olvido que llama la atención. No enviaron el expediente completo de la revocación, mediante la cual ordenan reponer el proceso especial sancionador contra varias dependencias del gobierno estatal, incluyendo el propio titular del Ejecutivo, Miguel Márquez Márquez, por violaciones a la veda electoral. Y por esa causa, el Instituto Electoral de Guanajuato no ha podido llamar a comparecer a los titulares de estas dependencias, entre los que hay directores generales, secretarios de dependencias estatales y, como le dije, el propio mandatario. Javier Ramos Pérez, titular de la Unidad Técnica Jurídica del Instituto Electoral de Guanajuato, explicó que con la notificación de la Sala Regional de Monterrey para reponer este proceso especial sancionador, no llegó el expediente completo, por lo que se pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que haga un nuevo envío, que mande la documentación íntegra. De acuerdo con los plazos legales, tanto el gobernador Miguel Márquez como los titulares de la Secretaría de Obrera Pública, de Desarrollo Social y Humano, de la Secretaría de Salud, también de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, bueno, prácticamente medio gabinete, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación, todos ellos, titulares de estas dependencias, tendrían que haber comparecido ayer, ayer miércoles, ante el órgano electoral local. No pasó así, tendrán que hacerlo cuando llegue el expediente completo. Esto dijo el abogado Javier Ramos. Para nosotros es jurídicamente imposible hacer el cumplimiento de la sentencia porque no nos dan el material necesario para poderla cumplir y este material lo tienen ellos en su poder. Y así se le está haciendo saber a Salda Superior, se le está diciendo no podemos cumplirla porque no nos han mandado el expediente. En cuanto lo tengamos, lo cumplimos. Entonces no tenemos mayor inconveniente.